bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es anna severino hoy te estaré mostrando cómo puedes descargar el programa para manejar archivos de bordados este programa se llama bernina art link y es un programa totalmente gratis con el cual tú puedes manejar diferentes tipos de archivos no importa si tu máquina esté otra marca brother singer cualquiera que sea la marca este programa te va a servir entonces igual que en cualquier programa vamos a buscar la opción de abrir archivo y vamos a buscar este archivo en nuestro ordenador o lo vamos a traer desde una memoria usb una vez que encontramos el diseño que queremos abrir lo seleccionamos y va a aparecer una pequeña ventana para previsualizar el diseño y le vamos a dar a abrir aquí nos sale una pequeña ventana donde nos dice que el archivo no es grado a que no es aérete que es el diseño original de bernina simplemente le decimos ok y podemos seleccionar que no nos vuelva a mostrar este mensaje acá está ya el diseño y como ven en esta parte puedo darle a la parte que dice tu hub para que se vea el bastidor completo en la pantalla aquí se cambia lo que es la escala para ver más cerca o más alejado aquí pueden ver todos los detalles le estoy dando este pequeño paseo primero por el programa antes de mostrarle cómo van a descargarlo ahora volvemos a archivos y le vamos a dar a exportar y en este caso cuando le damos a exportar dice exportar archivo de máquina yo le voy a cambiar el nombre original voy a verificar que esté en el formato que deseo en este caso es exp y le voy a dar a guardar en este caso yo seleccione guardarlo en el escritorio para poderlo encontrar más fácil pero ustedes deciden dónde guardarlo acá pueden ver que tengo dos archivos el archivo que ha quedado arriba en mi pantalla es el archivo que voy a llevar a mi máquina de bordar a través de la memoria usb y lo voy a verificar en las propiedades que es el archivo exp el otro es otro archivo que manejan los sistemas de bordados pero lo que deben verificar es que tenga el mismo código que lo hayan guardado con el mismo tipo de formato que lee su máquina bordadora así que ahora vamos a descargar el programa lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro buscador y colocar el nombre del programa berlina al link una vez en la búsqueda vamos a seleccionar el que está en español o en el idioma de su preferencia como pueden ver aquí me salen dos opciones dice berlina al link gratis español en inglés voy a seleccionar el programa en español o sea voy a seleccionar la opción en español y aquí ya estamos en la página oficial de berlina y aquí nos habla un poco acerca de este programa nos dice los requerimientos con cuáles sistemas operativos este programa es compatible y también nos habla acerca de las propiedades de las funciones que tiene este programa aquí dice que podemos abrir y exportar diseños de bordados de cualquier tipo ustedes van a verificar esta parte dice acá que es compatible con diferentes tipos de sistemas y también con diferentes tipos de monitores este es un programa que exclusivamente descargamos en nuestro ordenador para trabajar con los diseños y y luego entonces llevarlo a nuestra máquina de bordar a través de una memoria usb aquí en esta parte nos dice que podemos trabajar con diferentes marcas y para cada marca aparecerá una selección de bastidores diversos todos los que están disponibles para esta máquina hasta el momento aquí nos muestra que podemos utilizar plantillas para ubicar el mejor lugar para nuestro diseño y que podemos alternar entre plantillas y cuadrículas en esta parte aquí tenemos que podemos volver a ver o ver desde el inicio cómo se va a abordar ese diseño en la máquina de bordar también podemos seleccionar dónde va a comenzar y a finalizar las puntadas de este diseño también en este programa tenemos la opción de imprimir nuestro diseño esto nos es de gran utilidad cuando vamos por ejemplo a bordar servilletas o piezas pequeñas que necesitamos que queden en un lugar muy preciso así que ahora vamos a darle a descargar a el programa y fíjense acá en la parte de abajo de la pantalla como se ha empezado a descargar esto toma aproximadamente tres minutos en este tutorial sólo les estoy guiando para la descarga ya luego les estaré haciendo otros vídeos para que aprendan a utilizar el programa en sí de manera más detallada hoy nos vamos a enfocar en descargarlo y ver lo básico que contiene este programa ya la descarga se ha completado y le vamos a dar a mostrar en el folder o le vamos a dar simplemente a abrir entonces una vez que estemos ya en la otra pantalla pues le vamos a dar a extraer y nos va a salir otro folder idéntico pero ya luego de haber hecho la extracción de los archivos y le vamos a dar clip o doble clip y nos va a llevar a la siguiente pantalla en esta pantalla nos da la bienvenida a la instalación y le vamos a dar a next o próximo ahora nos pide que aceptemos los términos de privacidad los términos de este software y aquí voy a seleccionar colocar el programa con todas sus funciones hay una que dice customizar pero ya eso es algo avanzado y le damos a continuar o a next y aquí voy a seleccionar el idioma español este programa sale en varios idiomas disponibles y le vamos a dar a next y aquí vamos a darle nuevamente a next y ya va a comenzar la instalación es bastante rápido aquí de hecho está en su velocidad normal en esta pantalla nos pide si deseamos reiniciar la computadora yo no voy a reiniciar en este momento porque estoy grabando el vídeo fíjense que acá ya tengo el logo del programa y le voy a dar clip y aquí está abriendo es muy posible que antes de la instalación le salga un pequeño cuadro para que ustedes se registren en vernina simplemente es colocar el nombre apellido correo electrónico y país de residencia a mí no me salió esta opción porque ya yo estaba registrada desde antes aquí estamos nueva vez ya en la pantalla principal de este programa y en la barra de arriba nos salen las diferentes funciones para abrir los diseños en este caso aquí le diría la parte de herramienta que donde está el pequeño martillo y es donde ustedes van a seleccionar el tipo de máquina que ustedes tienen buscan la marca y el modelo y una vez que han seleccionado esta parte van a ver todas las opciones que tienen de los bastidores también en esta parte se presenta lo que es el número de prensa tela si es que su máquina tiene una numeración especial en el caso de la vernina si tiene una numeración especial y seleccionamos el bastidor que deseamos usar aquí estoy seleccionando el bastidor mediano para que puedan ver la diferencia y nueva vez voy a colocar el bastidor que le sigue a este así que pueden ver en la pantalla ahora la diferencia de tamaño vamos a abrir un diseño le damos a la carpetita de abrir y buscamos en nuestro ordenador buscamos en la memoria usb esto es algo que recomiendo mucho tener los diseños organizados en una memoria usb como si fuera un catálogo es algo que yo hice desde el inicio aquí estoy buscando mi diseño en el catálogo aquí en la parte baja de esta ventana debemos seleccionar el tipo de archivo que vamos a buscar o sea el formato de ese diseño bordado el que lee nuestra máquina según lo descargamos porque si no es posible que no podamos encontrar ese diseño que queremos abrir entonces una vez que ubicamos nuestro diseño es lo mismo que les mostré al inicio de este vídeo seleccionamos el diseño y lo vamos a ver en la pequeña ventana donde se visualiza antes de abrir y luego le damos a abrir a open aquí está y así vamos a abrir nuestro diseño si les sale un mensaje que dice que su diseño no es grado a o a rt simplemente le dicen que ok eso se refiere a que este programa no es original de bernina pero no hay ninguna dificultad con esto así que espero que hayan disfrutado de este tutorial ya les estaré haciendo vídeos adicionales para que aprendan a utilizar este programa me encantaría leer sus comentarios acerca de este tutorial y nos vemos en un próximo vídeo